Ya basta. Ahora, ¿este frío afecta a nuestros animales o a los animales que conviven con nosotros? ¿Afecta de la misma manera que a nosotros? Sí. La respuesta rotunda es sí. No pienses que tu perro o tu gato no sufre el frío, porque en realidad, técnicamente, la única diferencia que tienen con este mono desnudo, cuando decimos desnudo de que no tiene pelo, es justamente la presencia del pelo. Y hablando de pelo, vamos a hablar un poco de lo que significa el pelo en los animales. El pelo en el perro, tres tipos de pelo, si querés cuatro, con los animales que no tienen pelo, el perro pila o el perro sin pelo, que obviamente tiene la misma situación del ser humano, por lo tanto, sufre el frío exactamente igual que nosotros. Allí sí justifica una manta, de hecho yo tengo perros pila, y los perros sin pelo están con manta tanto en el verano como en el invierno. En el verano, una manta más liviana para evitar que jugando entre ellos se dañen, porque vos no te diste cuenta, si tenés más de un perro, cuando juegan entre ellos tienen una especie de protección que vendría a ser como la ropa, es decir, el pelo los protege de cualquier rasguñón o cosa por el estilo, mientras que cuando dos perros sin pelo se pelean, se lastiman, por lo tanto hay manta de verano y manta de invierno. Y la manta de invierno y la protección de lo que significa compartir, ojalá tengas la posibilidad de pagar tu factura de gas, y lo que significa la calefacción, compartirla es casi un designio absoluto, porque sufren exactamente igual que vos. El segundo punto es el perro de pelo corto, el tipo de pelo que tiene un boxer, que tiene un doberman, para que nos ubiquemos en cuanto al tipo de pelo que me estoy refiriendo. Ese tipo de pelo y ese tipo de perro, el tipo de pelo que tiene un perro salchicha de pelo corto, ese tipo de pelo sí hace que el animal sufra del frío, porque no tiene una capa de abrigo importante, y allí, si lo sacás a pasear, sí evita los cambios bruscos de temperatura, hacele disfrutar la posibilidad que tengas vos de estar más cálido que a la intemperie, y la posibilidad de que use manta. Pero después viene el otro tipo de pelo, el pelo semilargo o el pelo largo. Estos tienen dos tipos de pelo. La primera de las cosas que vos sabés que siempre recomiendo es, no peles a tu perro en el verano, porque le quitás la posibilidad de aislamiento del calor. Ahora, ese mismo aislamiento lo tienen en el invierno contra el frío, porque tienen dos tipos de pelo. Una especie de camiseta, como si yo te dijera que tienen una térmica puesta debajo del cuerpo, que se llama lanugo, felpa o jarre, que es el pelo que se pierde después en el verano, y que se pierde cuando el animal está sometido a pocos cambios de luz, o pocos cambios de temperatura. Por eso, tu perro pierde pelo todo el año, y le estás dando cualquier cosa, de todo, suplementos vitamínicos, minerales y demás, y en términos generales, si tu perro está sano, pierde el pelo porque la orden que recibe su organismo, en cuanto a la muda se refiere, es una orden equivocada. Ese perro que tiene el pelo largo o semilargo, ese perro no requiere a lo mejor una manta para salir a la intemperie a pasear, ahí ya pasa a ser casi una humanización del animal, no digo que no se la pongas, digo que no la requiere porque tiene la propia protección, no obstante, hacelo de alguna manera compartir tu confort, si es que tenés la posibilidad de tenerlo. Hablemos un poquito del gato. Dale, claro, porque algunas mantas que tienen algunos perritos es mantitas como tejidas, ¿no? Como tejidas, como de polar, algunas tienen manos y demás. Insisto, en los animales sin pelo o con pelo corto o que tengan alguna patología especial, sin lugar a dudas, allí la manta para salir a pasear, sobre todo con este frío. Además, un detalle importante, las dos puntas del camino son las que sufren más la temperatura, los cachorros tienen menor posibilidad de compensar la temperatura y los viejitos también. De tal manera que, además, como hay una sensibilidad mayor con las patologías articulares, con las patologías cardíacas, con las patologías respiratorias, también otro consejo importante, tanto para el perro como para el gato, es mantener sus vacunas al día. Hace muy poco los comentarios que hubo dando vueltas y que son ciertos, la crisis económica también afectó a la protección de los animales y los tutores van posponiendo las vacunaciones. Posponer vacunaciones, por ejemplo, de enfermedades tan terribles como el moquillo del perro, es, ojo, poner en riesgo la vida de los animales, como lo mismo la triple felina que protege contra procesos respiratorios. Dijimos que íbamos a hablar del gato. El gato tiene un especial afecto por lo que significa la temperatura. Llegan a ponerse al lado directamente de una estufa. La mayoría de los gatos son de pelo corto, es el común europeo que convive prácticamente con cada uno de los tutores de gatos. Y este animal necesita de estar compensando su temperatura frente a la cercanía de una estufa. Dejalo, dejalo, se sabe proteger, probablemente se queme los bigotes, pero no se te ocurra ponerle una manta al gato porque vas a ver cómo se paraliza un animal frente a la presencia de un elemento extraño. A título de anécdota, cuando operás a un gato y le pones una camiseta quirúrgica, mejor dejarlo quieto porque se queda absolutamente duro, no camina más porque piensa que está constriñido de alguna manera. El frío y los animales lo sufren exactamente igual que vos. Bien, Doc, el sábado que viene hablamos de la viriola del mundo.